Para cerrar este homenaje, tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. Hemos recuperado la paz en este homenaje. Quiero adherir al homenaje al Obispo Angelelli, que será beatificado en la provincia de La Rioja, junto a los otros sacerdotes, todos ellos asesinados durante la última dictadura cívico-militar. Angelelli fue un cura que hizo básicamente de las causas humanas su misión y su vida. Puso el corazón, puso el cuerpo al servicio de su pueblo. Él era cordobés cuando llegó a La Rioja. La Rioja, de alguna manera, según cuentan, se enamoró de esa provincia y salió a peregrinar por los distintos lugares. Entendiendo que en ese momento su rol era el de entrega al prójimo, el acompañamiento al prójimo. Porque no olvidemos que en esos tiempos la iglesia era una estructura de poder y muchos utilizaban esas estructuras de poder para ver si podían sacar alguna atajada o ventaja personal. Angelelli fue un hombre de vocación y de convicción. Sus misas llegaron a ser transmitidas por radio y en ellas mostraba su simpleza, su humildad, su entrega. La misma que tenía en relacionarse con los sectores más necesitados. Participaba también en la organización de los trabajadores de la provincia de La Rioja. Lo que demostraba su conciencia militante y su sana rebeldía, que eran distintivos de su personalidad. Ahora su historia, como la del pueblo argentino, cambió el 24 de marzo de 1976. En el periodo más devastador que nos haya tocado vivir. A partir de allí se terminaron las transmisiones radiales, fue censurado y comenzó la persecución. Él levantó su voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos e hizo conocer en el Episcopado de La Rioja la persecución también que en esa provincia se vivía. Enfrentó a Luciano Benjamín Menéndez, quien le dijo el que se tiene que cuidar, monseñor, es usted. Pero sin embargo, no paró y siguió adelante. A Angelelli lo mataron cuando retornaba del velorio de Murias y Longueville, quienes fueron también secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura. Había ido a despedirlos y retornaba con documentación que seguramente era importante para intentar esclarecer lo que había pasado. Las garras de los genocidas terminaron también con su vida en un atentado que quisieron hacer pasar por accidente. Mataron al obispo y callaron su voz, pero no mataron la memoria. Aún cuando las leyes de impunidad en los 90 provocaron la caída de la causa que investigaba su muerte, en el año 2014 se le devolvió a la memoria de Angelelli un poco de paz y fueron juzgados por sus crímenes los dictadores Menéndez y Estrella, condenados a cadena perpetua. El día de hoy es una reparación a su nombre y a su trayectoria. Y en su memoria y en reconocimiento a todos los compañeros que fueron asesinados por la brutal dictadura militar, gracias a la lucha de hombres y de mujeres como Angelelli, hoy todos sabemos que nunca vamos a claudicar en sostener viva la memoria. Olvidar es un acto de apatía y desprecio que no podemos permitir. Los asesinos y los cómplices serán juzgados por la memoria de una sociedad que no piensa volver atrás y que sabe del daño que le hicieron a nuestro país. En homenaje a Angelelli, en homenaje a Muri, a Cialonguevil, al catequista Pedernera y a los 30.000 compañeros desaparecidos, volvemos a repetir una y otra vez, nunca más. A Angelelli le gustaba decir, cuando hablaba con algún militante, no tengan miedo de meterse en el barro. El ansia de liberación de un pueblo no es algo que los poderosos se puedan llevar en una bolsa. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señora diputada. Con estas palabras queda rendido el homenaje a Monseñor Enrique Angelelli. Monseñor Enrique Angelelli.